En el fútbol la risa es inevitable. Descubre jugadas y situaciones que garantizan un 99% de diversión asegurada. ¡No te lo pierdas! Guzman llevó a cabo una actuación inolvidable en la definición por penales, superando incluso a Divo Martínez. El guardameta desplegó una variedad de tácticas para desconcentrar a los tiradores del equipo contrario, incluyendo mímicas, payasadas y trucos de magia. Su actuación culminó con la tajada del penal decisivo que aseguró la clasificación de su equipo, Tigres, a los octavos de final. No solo protagonizó un espectáculo digno de recordar, sino que también se convirtió en el héroe de la victoria de Tigres sobre Vancouver en la tanda de penales, logrando su pase a los octavos de final de la Leagues Cup. Nani, atacante de Manchester, avanzó por la derecha y cayó al piso. Acerca del área chica, el jugador reclamó una falta inexistente. El arquero del visitante pidió por una mano del portugués en el momento que estaba en el pasto. Interpretó que el árbitro sí la habían sancionado. Puso la pelota en el piso con la intención de cobrar la infracción, pero Nani, alertado por sus compañeros, surgió detrás. Se dio cuenta que el árbitro no había cobrado y marcó el segundo del equipo de Ferguson. Apenas habían disputado dos minutos del Offenheim-Dormund. La pelota parecía perderse por línea de fondo, el balón se ralentiza y Jude Bellingham, del Dormund, parece percatarse y se queda pendiente por si la bola sigue en juego. Hasta que un recoge-pelota sin paciente interrumpe el suspenso y se la devuelve sin que salga. El jugador inglés no da crédito y se gira hacia el árbitro pidiendo explicaciones, mientras que el niño primero se ríe y luego, dándose cuenta de la metida de pata, se queda pálido mientras la cámara le enfoca en un primer plano. Finalmente la jugada acaba en un bote neutral que un jugador local lanza a banda para los visitantes. Por el duelo de la tercera ronda de la FA Cup, David Egea cometió tremendo blooper que costó el 1x1 de Everton sobre Manchester United. Un centro hizo que el balón pase entre las piernas del guardamete y aparezca Kody para anotar la paridad en el Old Trafford. No importa cuántas veces repitamos la jugada, es insólito y vergonzoso lo que tuvo que pasar Davidcito en esa jugada. Claro está que el jugador del Everton lo festejó sin pudor, pero De Gea lo sufría como ninguno. Galatasaray recibió al Tramson Sport. Al final de la primera mitad, Sacha Boe de Galatasaray hizo una pisada al balón tras una disputa del mismo con tres segued de Tramson Sport. Pero la pelota explotó justo en ese instante, no sé si habrá sido por la fuerza de Boe o por la mala calidad de material de la pelota. Boe Rooney con su talento intacto, el delantero inglés anotó un maravilloso golazo desde la mitad de la cancha en un partido por la MLS. Al visualizar al portero del Orlando City adelantado y libre de marca, el atacante del deseo United se atrevía a realizar tamaña definición, la cual culminó en una asombrosa conquista que permitió el 1-0. La majestuosa definición de Rooney contra el Orlando City fue basenada por todos y con besitos incluidos. En el minuto 12, cuando el Ajax ya ganaba por 1, el FC, Mick Hillian, por Dios, qué nombre, le concedió un tiro libre indirecto en el área al rival por un pase atrás a su portero que alzó el balón con las manos. Por eso no corresponde un tiro penal. Quincy Promes tocó levemente el balón antes de que Dusan Tadik disparara hacia una portería custodiada por 10 defensores y un portero. Intentó jugar rápido, pero se arrepintió a mitad de camino. Había envuelto la pelota y cuando estaba a punto de soltarla, puso a la izquierda por delante para que el esférico no saliera de su poder. Sin embargo, su cuerpo no actuó tan rápido como su mente y el balón se le resbaló, con tanta mala suerte que picó hacia su propio arco y cruzó la línea de gol. Jürgen de Gabriel levantó un buen centro desde la izquierda y Brozovic hizo lo imposible. De cara al área quiso despejar. El balón salió hacia atrás, pero impactó su rostro y el rebote terminó venciendo al golero, Ivo Grbic. El volante del Inter de Milán le dio un poco de esperanza a los dueños de casa con una anotación insólita. En un tiro de esquina, en los instantes cúlmine de este partido, el portero fue en busca de la épica. Sumaba un hombre más para cabecear y buscar el tanto para su equipo, solo que la pelota nunca le llegó. Pero el muy obstinado fue a buscarla. Le robó el esférico a un rival que quería iniciar el cut-attack y desde fuera del área grande, remató con potencia hacia el arco, marcando un verdadero inesperado golazo. Antes de que se realice un tiro de esquina, el menor apareció en escena y se acercó al delantero noruego que no se hizo de problemas para atenderlo. Haaland se agachó para firmar la camiseta y se ganó los aplausos de las decenas de hinchas que se hicieron presentes en el estadio. Eso sí, la estrella lo invitó a abandonar la cancha segundos después. El infante fue acompañado por un efectivo de seguridad que lo llevó junto a sus papis. Memo echó a Francois, protagonizó uno de los momentos más cómicos en las eliminatorias mundialistas al anotar un increíble autogol durante la derrota de México en Honduras, correspondiente a la fecha final del hexagonal de la CONCACAF. El balón se estrelló en el travesaño y para su infortunio, el esférico le rebotó en la cara y esos chinos, para posteriormente besar las redes. Pobre Memo, no se esperaba ese rebote que lo dejó atónito en el césped y recibiendo la atención médica para ver si aún mantenía todos sus reflejos el Francois. Un tiro de esquina parece difícil de meter en la portería rival por el ángulo que se tiene, pero para el espateador del Chenaijin FC eso no fue problema. Así, de esta manera tan sorprendente, marcó el gol olímpico para su equipo, sorprendiendo a propios extraños, pero definitivamente aún más al portero. La pelota entró por donde quiso. El guardamiento australiano Andrew Redmayn logró desconcentrar al arquero Jack Warshawski, tras realizar sus clásicos extraños movimientos bajo los tres palos, atajando su tiro penal. Minutos después, el popular arquero bailarín dejó atónito al portero rival con un poderoso remate que aseguró su clasificación con un marcador de 10 a 9. Y ayer Drogba se disponía a sacar un córner cuando aprovechó una botella de agua que tenía a su lado, un recogepelotas para beber y refrescarse. El saque de esquina se convirtió en asistencia y en el primer paso para la remontada final de un partido, que terminarían ganando 4x3 ante la filial de los Galaxy. Durante la celebración, Drogba cogió otra vez la botella y se roció el agua por encima para deleite de los dos pequeños aficionados que estaban alucinando con lo que hacía su ídolo. Los jugadores del seleccionado inglés recordaban al delantero lastimado en el juego contra Italia, en donde incluso estuvo arrastrándose cerca del arco hasta que pudo tomar el aire necesario para continuar. Seguro que le habrá dolido mucho, pero ¡hey! Las risas no faltaron, Wachowski. Algunos jugadores son artistas porque actúan demasiado y otros son magos, como este que ahora lo ves y ahora no lo ves. Solo que todos vimos cómo hace su truco, directamente atravesó la valla publicitaria. Así que sigue jugando, muchacho, porque como mago, te mueres de hambre. Los jugadores del Chelsea iban todos tomados de la mano para festejar frente a su hinchada. Mati quiso deslizarse, pero al parecer el césped ya estaba seco y no le funcionó, Nadita el truco. Por suerte, Drogba se dio cuenta y fue a parar a otro lado antes de ocasionar un choque entre ambos. Entre el Tottenham y el Everton hubo un choque literal entre Phillips y el árbitro del partido. Lo más gracioso fue que nadie en Nadita se preocupó por la integridad del juez y siguieron en busca del balón. Eso sí, cuando tuvieron un momento, el jugador se disculpó con el réfer y todo terminó en unas sonrisotas amigables por parte de ambos. Pa' que no digan que el fútbol no es deporte, de contacto. Aprenderlo. Mohamed Salah se disparó a patear y manda la pelota fuera de los tres palos. Jürgen pensó que la ovación fue porque convirtió la pena máxima, pero al darse cuenta no entendió nada de lo que estaba pasando. El anfil había atolado a su propio entrenador, mientras que el egipcio no daba más de la broca. El primer gol del partido lo anotó el marfileño Benny Traoré, tras un grosero error del portero Oliver Dobin, quien confundió el balón con el punto penal. El balón llegó hasta su área y parecía tenerlo controlado, pero sin darse cuenta dejó que pasara por abajo suyo. Cuando quiso rematar yo que ese punto blanco bajo él no era el esférico, sino un punto blanco pintado en el pasto. Madre mía, el partido está por comenzar, pero hey, ¿qué pasa con las luces del entrenador? Un momento, son las luces de todo el campo. No jueguen con los reflectores o si no van a pensar que estamos terminando con este video y aún queda mucho material por ver. Mejor arreglen eso y empiecen el partido mientras nosotros seguimos divirtiéndonos. Pero por favor, mister, no queremos reinos de usted, así que la próxima tenga más cuidado al querer devolver un balón al campo de juego. Rafa Benítez hubiera preferido aparecer en otras circunstancias en nuestro canal, aunque lo recordamos por su altercado con droga también, ¿eh? Anthony choca con un jugador del equipo contrario. El brasileño Anthony aparentemente está en agonía. El entrenador del Feyenoord, Arnes Lodz, se está divirtiendo. Dusan Tadic tiene suficiente y quiere que el brasileño siga jugando. Los jugadores comienzan a reunirse y el árbitro señala a Anthony. El joven de 22 años simula estar cojeado y está lesionado de nuevo. El brasileño es inmediatamente expulsado recibiendo su merecido. Así de tonta fue la expulsión del brasileño en este juego del Ajax. La pelota se perdía por la línea de banda y Mourinho se acercaba para devolverle al campo de juego para que sus jugadores realizaran el lateral rápidamente. Pero, un momento, ahora vemos que el esférico aún no había salido por completo del campo de juego. El árbitro no tuvo más que llamarle la atención al técnico portugués que pensó que solo iba a saludarlo cordialmente. Al Manchester City se le concedió un tiro de esquina cuando el partido pasó por el tiempo añadido y sin intención de crear una oportunidad de anotar desde el corner. Jack Grealish llamó a Haaland para ayudarle a restar alguno de los minutos finales del partido al lado de la bandera de la esquina. Y el chico eligió al jugador adecuado para hacerlo. En cuestión de unos 55 segundos, los citizens se llevaron cuatro saques de esquina y todo gracias a la escandalosa técnica de Haaland para desviarle el balón a los defensores del Newcastle. En Argentina la expresión, saque si quiere ganar, es muy popular. En Inglaterra no lo sé, pero vaya que este jugador no quiso ningún quilombo cerca de su área y mandó la pelota literalmente lo más inalcanzable posible. Harry Lewis, portero del Bradford City procedente del Sonhampton, confundió la línea de 22 yardas del ruby que estaba pintada sobre el césped y agarró el balón-balón con las manos fuera del área. El árbitro, a pesar de las airadas protestas de los jugadores del Newport County, decidió no expulsar al portero por esa confusión de líneas. En el minuto 85, el Tottenham tuvo su oportunidad de meter un gol de la mano del jugador Son, quien se enfrentó cara a cara con Ortega. Sin embargo, lo que se esperaba fuera del primer tanto de los Spurs fue atajado y desviado por el alemán. El momento fue tan tenso e impactante que Pep Guardiola no pudo evitar caerse en el césped. El partido entre Toronto FC y los Galaxy tuvo un suceso muy comentado y Chicharito fue el protagonista de dicho momento. El mexicano fue rodeado por tres rivales que le recriminaron una acción suya de una jugada anterior y empezaron a agarrarle. Sin embargo, el contacto fue muy suave, pero Chicharito empezó a exagerar la situación y decidió tirarse al suelo simulando una agresión. Estas aves conocidas en Argentina como Terotero se equivocaron de parque. Los críos asustados por el alboroto en pleno partido, Arsenal San Lorenzo se agachaban y se escondían debajo de su madre. Los jugadores del ciclón trataban de hacerlos volar y espantarlos con la pelota. Afortunadamente, Mario Yepes, el experimentado defensa colombiano del San Lorenzo de Almagro, se convirtió en el protector de estos animalitos cuando algunos de sus compañeros intentaron desalojarlos del terreno del juego utilizando el balón. Manchester City había comenzado arriba la tanda de penales por la conversión con categoría de Julián Álvarez y la tejada de Ederson a Luka Modric. El segundo jugador del City que fue a ejecutar fue Bernardo Silva. El portugués decidió tocarla suave y al medio con la mala suerte de que el arquero Adri Lunin se quedó parado y atacó con tranquilidad. En un partido homenaje a Michael Schumacher, la leyenda de la NBA, el alemán Dirk Nowitzki, se animó a patear un penal como lo hizo Sasa en el choque entre Italia y Alemania por los cuartos de final de la Eurocopa Francia 2016. Un momento que Italia no olvida. El arquero Sergio Roched en una enorme intervención le negó el gol a Andrew Ayu y lo celebró la Celeste. Uno de los más efusivos sin dudas fue Federico Valverde. Las cámaras de TV captaron al halcón festejando en la cara del árbitro principal Daniel Siever. El 10 servio Tadic fue el autor con esta manera tan dolorosa del 1-1 del Ajax que en los últimos minutos terminó de concretar la remontada. El senegalés saltó para cabecear el balón, momento en que el neerlandés solo atinó a apoyar su mano contra el rival, pero sin darse cuenta de que el golpe le llegó directamente en la zona genital. Al menos a Müller no le tocaron sus partes privadas, pero la pelota sí terminó cortando su carrera ya que le cayó en la cabezota cuando no se lo esperaba. Al que sí le podemos cuestionar sus métodos estés de jugador, que estaba medio dormido, si no, no me explicó cómo dar una asistencia al equipo rival. Para completar sus males ellos anotaron un tanto. No me imagino que se le habrá pasado por la mente en ese momento. Yo también me hubiera tapado la carota de tanta vergüenza, no lo juzgo. Lovren, el croata que veía que no tenía nadie a su lado, le cedió el balón a su portero con el pecho. El esférico embeble y el cáncerbero fue directo hacia arriba y se convirtió en una vaselina mortal. La pelota acabó dentro y Lovren no sabía dónde meterse. Este defensor aguerrido empuja al delantero rival para tal vez intentar dejarlo en offside, pero al final de cuentas nunca participó en la jugada. La pelota siguió su recorrido y terminó dentro de la red. Es ahí donde se produce este alocado festejo. Le devolvió el empujón al gritar al gol de su equipo. ¡Increíble! Antoine Colassin intentó engancharla de aire con su derecha, pero le salió un tiro por demás flojo, pero que terminó resultando letal para el 1 neerlandés. Jessen se confió y dejó que el balón siguiera su recorrido pensando que se iba afuera. Sin embargo, la pelota golpeó en el palo y se metió en el arco. ¡Atónito! ¡Rugación para el Clásico! A los 28 minutos, Leroy Sané adelantó a los Bávaros con un remate donde el arquero mostró displecencia al tratar de desviarlo. ¿Para qué te traje? Este fue el grosero error de Gerard Piqué, quien no solo habilitó a Nicolo Varela, sino que le limpió el camino al italiano, que marcó el empate apenas a 5 minutos de iniciado el segundo tiempo. ¿Qué tenías en la cabeza, Gerard? El defensor culé no le pasó nada bien ante el Inter de Milano y las críticas en red se sepultaron tras este garrafal fallo. Internet se ha convertido en un campo minado para Harry Maguire, que en esta ocasión demuestra el motivo. El defensor inglés que supo brillar en el Eicester no para de cometer errores mayúsculos desde que arribó el Manchester United. Es increíble que él mismo haya tumbado a su compañero en lugar de tomar a la mela, dejando al Tottenham la posibilidad del gol. El delantero español esperó demasiado en la definición. Intentó resolver por arriba del guardameta y el remate se fue desviado, a centímetros del palo. Simeone obtuvo más que caerse atónito por la definición mala de su delantero. Y si hablamos de mala definición, esta no es muy alejada de ese término, solo que para su suerte o mala suerte para el Ipsic, uno de sus defensores terminó convirtiendo en propia puerta. Pobre muchacho, él solo quería sacar la pelota pero terminó, haciendo lo peor que le puede suceder a un defensor. Iñaki Williams se quedó en el área a la espera del balón y corrió con apremio para aprovechar la oportunidad. El delantero del Athletic Club le quitó el esférico a Costa, pero se tropezó y los de Portugal sacaron rápido, defendiendo el 3-2. Así fue la reacción de Cristiano Ronaldo tras lo sucedido con el arquero del cuadro luso. Müller vio a los periodistas y trató de simular que hablaba con su teléfono móvil, pero en lugar de coger su celular echó a mano de su pasaporte, lo que descubrió el engaño del alemán mentirosillo. Los goles que llegan rápidamente son sorprendentes y las sorpresas son mayor cuando es un gol en contra. Pobre arquero se patinó y no pudo llegar a despejar el balón de su portería. Pero también hay que admitir que el defensor tuvo bastante culpa por patear al arco. El Bosnio cae al suelo sin saber por qué. Cuando voltea a ver, se da cuenta que era uno de sus compañeros quien lo emboscó desde atrás. Este gesto demuestra el compañerismo que reinaba en el City. El capitán de los Three Lions, Kyle Walker, lanzó un balón largo que, sin embargo, golpeó la cabeza de Maguire. Sí, sí, así como lo estás oyendo y lo ves, míralo. Croacia quería atacar a la Argentina con este centro. El ataque fue fructífero porque le dio en la cabezota a un hincha argentino. Creo que hubiese sido mejor si cabeceaba un croata para anotar un gol, pero como nunca jugué un mundial, mejor no pinó, me cayó. Y a mi parecer, aunque no me preguntaste, los pases largos tendrían que estar destinados a un compañero. No ha volteado a un juez de línea que corre de espaldas. Vean a Alexander-Arnold, tiró un centro que rebotó en uno de los rivales. Mount Faiz, el marcador central de Leicester. Intentó rechazar la pelota con su zurda y lejos de mandarla al córner. La elevó por encima del arquero y la metió al primer palo. Tan solo cinco minutos después, le dejaron la cancha casi libre a Darwin Núñez, que se fue solo contra el arco y se la picó al arquero. La pelota rebotó en uno de los palos y Faiz que venía embalado. Intentó despejar, pero la volvió a meter en su propio arco. Su turno se resbaló a la hora de golpear. El balón fue raso rodando hacia la portería. El portero tuvo que levantarse bien rápido para salvar el gol a pocos centímetros de la línea de gol. Los aficionados no se creían lo que estaban viendo con sus ojotes. Dean Anderson, arquero del Crystal Palace, concede en su propio arco un autogol en el partido contra el West Ham United de esta forma tan absurda. Al parecer es más común de lo que pensaba el torque se contagia. Abro debate y ahora quiero que me digan en los comentarios quién fue el responsable de este gol. El arquero por patear justo donde cruzaba el compañero o el defensor por cruzarse en el trayecto de la pelota. Te escucho, te leo y te veo. Sterling estaba decidido a pasar a Florenzi, pero la pelota estaba decidida en no dejar pasar a Sterling. Son pasas que cosan, ¿entiendesme? El que no ignoró ni siquiera la brisa que pasaba por el estadio fue Casemiro para tratar de confundir al juez de campo y culpar a Wicks. Por su aparatosa caída fingiendo una falta. ¡Ay, Casemiro! Tantas batallas se acuando como un monobato. El director técnico de Tolima, Alberto Gamero, le metió tremenda cachetadota a su kinesiólogo durante el partido del Comebol Copa Sudamericana ante Argentinos Juniors. Los jugadores del Newcastle estaban tan comprometidos en pasar al ataque que ninguno de los dos se dieron cuenta de que la pelota se había quedado atrás. El que aprovechó la situación fue CR7 para remeter con fuerza y llevarse la pelota. Al jugador, a Raimundo y a todo mundo, al menos pidió disculpas, ¿verdad? Veamos este disparo desde los 12 pasos. Viene ejecutado al otro extremo del arquero y se viene el festejo claramente. El delantero salta a la valla publicitaria, pero... Se olvida de la fosa y cae en ella en pleno festejo mientras los hinchas y sus compañeros lo ven irse al fondo. ¡Pero tranquilos! Lo pudieron rescatar rápidamente ante la risa de todos. Este portero saca rápido la cuenta para su equipo, pero... Un momento, vean al juez y su particular forma de correr. ¿Me recuerda a alguien? Ah, sí, ya lo recuerdo. Antonio Rüdiger contra Japón. ¿Me pregunto quién le habrá copiado a quién? Deberían darle el premio al mejor estilo al correr. ¡Qué bonito! Eso sí, el premio a la mayor actuación o mejor actor deportivo, indudablemente, sería para... Neymar Jr., que una vez exageró Nakaida y quiera hacer creer a todo lo que prácticamente le robaron el alma. ¿Algún día quisiera preguntarle en privado de dónde aprendió a hacer eso? ¿De DiCaprio? La delantera inglesa Lauren Hemp marcó el gol más extraño del Mundial Femenino. Su 20 en el partido ante México, pues clavó una de las conquistas con la parte baja de su espalda. Terminó chocando con la publicidad estática y cayendo al suelo frente a un hombre. Lo curioso es que en vez de ayudarlo a levantarse, el caballero sorprendido saca su cámara y le sacó la fotografía con total tranquilidad. Pero algo más curiosote o tal vez paranormal es saber qué le pasó a este futbolista. Cayó solo, solito, cuando no tenía a nadie tan cerca como para tocarlo. Darwin Núñez aceleró tras un paso en profundidad. Esquivó al arquero Gilea Omerestes y su próximo toque intentó concluir la acción con el arco a su merced. Sin embargo, la pelota se estrechó en el palo. Y hablando de cabezazos, no me explico qué se le pasó por la cabeza a este defensor del United cuando decidió que sería buena idea tratar de impactar el balón de esta forma. Esta es la historia de Attila Fiola, autor del 1x0 con el cual Hungría derrotaba parcialmente a Francia. Corrió a una esquina, rebasó de un salto al cordón de seguridad donde se encontraba una periodista y con sus puños golpeó tan duro la mesa que volaron objetos en medio del alboroto colectivo. Si te reíste más de una vez, suscríbete a este canal. Te prometemos más videos como este. Pero ahora quédate viendo estas reacciones legendarias.